Muchísimas gracias por acompañarnos, seguimos haciendo CNN Chile Golf y si hay algo que ha caracterizado a las federaciones de América Latina en los últimos años es el hecho de que han profesionalizado su management y la Federación Chilena de Golf no es ajena a este proceso. Le vamos a dar la bienvenida, va a charlar un ratito con nosotros la directora ejecutiva de la Federación Local, estamos hablando de Paz Echeverría, alguien que ha jugado cuatro temporadas en la LPGA, más de 40 torneos y 7 campeonatos mayores. Paz, bienvenida a CNN Chile Golf, ¿cómo estás? Hola Paz. Bien, ¿y ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación Diego y Conti. Gracias a vos por estos minutos para charlar con nosotros. Pasó el Conferry por Chile, seis jugadores locales. ¿Qué impacto le deja esto al golf de este país y sobre todo a la Federación también? Yo creo que es súper importante, nosotros siempre como Federación hemos estado súper abiertos a apoyar a todos los mega eventos que se hacen en Chile. El Conferry ha dejado su grano de arena y ya lleva varias ediciones en Chile. La segunda después de esta vuelta y la verdad es que es una plataforma increíble de oportunidad para los golfistas profesionales chilenos que se están jugando sus chances de poder dar el salto al PGA Tour. Tenemos a Cristóbal que ha jugado súper bien, tanto la temporada pasada como el inicio de esta y la verdad es que nos da para ilusionarnos el que tenga una fecha que se juegue en Chile, que pueda jugar frente a su público y que de alguna u otra manera le pueda servir para proyectar su carrera después, ojalá en el PGA. Pasita, uno de los grandes también torneos que se hace en el marco obviamente de la Federación Chilena de Golf es el Abierto de Chile, donde bueno, lo han ganado grandes figuras, la última en la Serena lo ganó Agustín Errazuriz, que estuvo también jugando acá en el Astara Chile Classic. ¿Cuál es un poco el concepto de desarrollo de que están siguiendo trabajando ustedes para este abierto tan importante para nuestro país? De hecho, el Abierto de Chile es el campeonato más antiguo que tenemos en el país. La primera edición se jugó en 1927, o sea, ya nos estamos acercando casi a las 100 ediciones. En varias oportunidades ha sido parte del PGA Tour Latinoamérica y eso ha sido un esfuerzo bastante grande por parte de la Federación, no solo en lo económico, sino en todo lo que es la organización, porque entendemos que es la mejor manera de poder promover el golf al nivel profesional. La cantidad de oportunidades de los golfistas de participar de estos torneos, sobre todo por la gran cantidad de invitaciones que cuenta la organización, específicamente en el tiempo en que estuvimos organizando el PGA Tour Latinoamérica, teníamos para invitar a 30 jugadores, de los cuales la gran mayoría eran chilenos y además nos servía también para hacer reciprocidades con otros países, de manera de poder darle la oportunidad a golfistas profesionales chilenos que no tuvieron estatus en el circuito, de poder jugar varios torneos de la gira, siempre apuntando a que alguno de los jugadores pudiera dar, como decimos nosotros, el palo al gato y poder en el fondo terminar de jugar los torneos, digamos, de esa gira. Y como bien dices tú, Conti, ha tenido grandes ganadores del Abierto de Chile, Diego debe conocer bastante bien, Roberto de Vichero ganó en 1961, incluso Gary Player, ganador de varios majors, o sea, ese es el nivel de jugadores que ha pasado por el Abierto de Chile y obviamente siendo el campeonato más tradicional nuestro, siendo nuestro campeonato insignia, para nosotros un orgullo, en el fondo, realizarlo todos los años. El año pasado ya no fue parte del PGA Tour Latinoamérica, pero eso también nos permitió tener a Juaco y a Mito en el feed, lo que a nosotros como federación obviamente también nos entusiasma mucho porque es la oportunidad que le damos a ellos de jugar frente a su público y de seguir masificando el golf que es a la larga nuestro objetivo principal. Paz, hablemos un poquito del ciclo olímpico, se viene París 2024, pasaron hace poco los Panamericanos por Santiago de Chile, vos tuviste un rol muy importante como Sports Manager, ¿qué significa esto para la federación? Sobre todo porque para cualquier federación de América Latina, trabajar pensando en medallas a partir de sus atletas es un tema clave. Sí, bueno, nosotros como federación y en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte, el IND, apoyamos muy fuerte a los jugadores que creemos que tienen mayor proyección en el ciclo olímpico, que no solamente son los Juegos Olímpicos sino que parten los bolivarianos, los Juegos Americanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos. Y la verdad es que el año pasado efectivamente estuve muy involucrada en la organización de los Juegos Panamericanos, fue una locura, digamos, de toda la organización, pero la verdad es que quedamos súper contentos, si bien nos faltaron las medallas al final, los chiquillos, Juaco y Mito y las niñas también dieron lo mejor de ellos, nos faltó esa guinda de la torta, pero la verdad es que fue un espectáculo, habiendo tenido el último día más de 6.000 personas en la cancha, algo que nunca habíamos visto en un torneo de golf y obviamente pensando en lo que viene para París y dado lo que ocurrió en Tokio 2021, sí nos da para ilusionarnos mucho, Juaco ya está clasificado, va a llegar jugando el mejor golf que ha jugado en su carrera, las últimas semanas ha sido realmente soberbio y obviamente nos hace ilusionarnos mucho de que la medalla puede estar más cerca en el golf de lo que nunca hemos estado, si bien en Tokio estuvimos a un palo ahí con el tallarín de Mito, la verdad es que los chilenos han demostrado que están listos para brillar en los grandes escenarios y en ese sentido estamos muy contentos como federación de acompañarlos en todo el proceso que ellos viven en el ciclo olímpico de los cuatro años que dura el ciclo y ojalá que tengamos una muy buena participación en París, sabemos que vamos a tener dos chilenos, no sabemos quién va a ser el segundo chileno porque ese cupo todavía está en disputa, pero la verdad es que ya el hecho de tener dos jugadores representándonos en los Juegos Olímpicos era algo casi impensado hace algunos años y la verdad es que sobre todo pensar que los vamos a tener peleando medallas, eso es lo mejor de todo. Gracias Paz por habernos acompañado, a seguir trabajando por el crecimiento y el desarrollo del golf en Chile. Que estén muy bien, chao, chao. Y nosotros vamos a seguir con todo el análisis de lo que dejó el Astara Chile Classic presentado por Scotiabank junto a Diego en el próximo bloque. Quédense ahí que hacemos una pausa muy cortita y ya regresamos con todo lo que dejó el Conferritur.